hola chicas hoy quiero enseñarles cómo hacer estos preciosos lirios de limpia pipa como pueden ver están muy hermosos miren quédense a ver el vídeo para que vean el paso a paso y aquí tengo dos limpia pipas de dos colores vamos a doblar esta por la mitad y la vamos a cortar ya lo tenemos cortado y ahora lo vamos a doblar por la mitad nuevamente y vamos a doblar este otro así y ahora vamos a usar el blanco y lo vamos a doblar por la mitad y ahora lo que vamos a hacer que encima de este vamos a poner este que está acá puede hacer cualquier de los dos y vamos a pasar este por en medio y que es el blanco lo vamos a asegurar bien que se quede en la mera punta de los que ya pusimos y le vamos a dar dos o tres vueltas de esta manera vamos a formar el pétalo de nuestro lirio así como ven tratamos de emparejar bien y ahí vamos a cerrar ponemos ahí nuestra uña para que no nos pasemos de ese de ese tamaño que necesitamos le vamos a dar forma de esta manera y así nos queda nuestro pétalo de esto vamos a hacer seis ya tengo mis seis pétalos ahora lo vamos a poner acá y vamos a hacer la parte de en medio vamos a cortar esto a la esto va a ser a ojo lo que ustedes también que quieren que les quede en el centro eso vamos a cortar ya que lo tenemos así le vamos a pasar un poquito de fuego no muy cerca para que no nos vaya a quedar muy ahumado y como pueden ver ya tenemos lo que es lo de en medio lo vamos a dejar así y ahora vamos a hacer también la parte que son las amarillitas y también vamos a pasarle un poquito de juego de lejitos porque este como que se queda ahumado entonces hay que tratar de hacerle como un poco retirado y pues así nos va quedando si pueden ver ahí nos va quedando y de estos vamos a necesitar cinco así como los tenemos acá vamos a necesitar cinco si ustedes los quieren hacer más cortitos los pueden hacer más cortitos como ustedes quieran yo acá después le corto si veo que están muy largos le voy a cortar y ahora sí lo vamos a poner ya en nuestro alambre y primeramente vamos a poner el más largo de esta manera vamos a usar la cinta floral vamos a estar usando la cinta floral y vamos a empezar a enrollar primeramente y luego vamos a colocar los amarillos un poco más abajito que el primero que colocamos ahí aquí vamos a ir poniéndolos así para que no se nos vayan a ir quedando como muy juntos porque a veces tienden siempre a juntarse lo vamos poniendo poco a poco de esta manera van quedando separaditos nos vamos a poner siempre a nivel adictos así como les dije necesitamos 5 lo tenemos así y ahora vamos a poner el primer pétalo le vamos a poner el pegamento y vamos a poner vamos a poner el primer pétalo siempre en tratando de que quede un poco más afuera la parte de la parte verdecita como pueden ver ahí de esta manera primero yo pongo tres y después voy poniendo los otros tres ahorita vamos a poner el otro y también hacemos lo mismo le ponemos pegamento y vamos a ponerlo también tratando de que quede a nivel con el otro de esta manera ahí nos va quedando a nivel lado y pues acá ya puse los tres pétalos ahora en cada división vamos a poner los otros tres que nos faltan vamos a poner pegamento y ahí vamos a ir poniendo lo que nos faltan tratando de que quede bien centrado aquí y el siguiente nos tocaría acá y así vamos a terminar nuestro lirio pues ahorita ya puse todos los pétalos y ahora vamos a dejarla por un lado mientras se seca y vamos a trabajar lo que es la hojita aquí tengo dos limpia pipa la voy a doblar por mitad de esta manera y dobló la otra y vamos a pasar por en medio aquí damos una vuelta y dos vueltas bajamos tratamos siempre de que queden rectecitas de esta manera y aquí con uno de los más largos cualquiera que ustedes vean más largo vamos a enrollar ahí enrollamos y de esta manera nos queda nuestra hojita ahí está ya nuestra hoja ahí está ya nuestra hojita ya nuestra florecita se secó y ahora voy a empezar a ponerle la cinta floral y la hoja ustedes se la van a poner a donde ustedes quieran si ustedes la quieren poner que quede bastante arriba pues se la van a poner arriba yo se la voy a poner acá en donde estoy terminando de enrollar la parte blanca ahí se la voy a poner pueden ponerle todos pueden poderle ponerle las que ustedes gusten y ahora si viene la parte que más me gusta miren vamos a darle forma a nuestro lirio vamos a tratar de sacar los pétalos de esta manera como pueden ver y ahora les muestro acá miren lo que vamos a hacer acá ustedes le dan la forma que ustedes quieran y ahora vamos a abrir estos y vamos a hacerle con un poquito miren ustedes le dan la forma de esta manera así para afuera un dobladito y este también y este le vamos a dar unas a enrollarlo unas dos o tres voltecitas depende de lo largo que ustedes lo hayan dejado y ya nos va a quedar así miren de esta manera nos quedó nuestro lirio espero que les haya gustado y que se animen a hacer estas preciosas flores que quedan muy bonitas con este material si quieren este material en mi escaparate pueden encontrar ahí pasan y lo pueden comprar